Buenas tardes, con todos los soños. Ha llegado el momento de bailar una salsa pesada, pesada. El tema se llama El Loco Hoy. A ver si nos hace un favor, la seguridad por favor. Si nos hace un favor de, sí señor, de pedirle a esa banda que desaloje ahí por favor. Ahí está. Sí señor, si nos hace un favor de la seguridad de alguien ahí. Vamos a bailar, se llama El Loco. El Loco. Vamos a bailar. Oye, pero qué loco. Oye, pero qué loco. Sigue, sigue. Porque esta arena, con todos los soños. Que se abra la rueda. Vámonos, que se abra la rueda. Para toda la banda de Noche Dragos. De Samara, Santa Fe. Estamos haciendo conos de parte de Lilia. Toda la banda Chedrawe. Y la amiga Lilia. Se llama loco, 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 loco. Los niños de Dios se parten de Yuga. Loco, ven pa' acá, loco, ven pa' acá. Salsita del Loco. Ahí te va. Loco, ven pa' acá. No te quiten la camisa. No te quiten los amas. Salsita del Loco. Para sonido galán, 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 galán. Loco, ven pa' acá. Para la organización, Gerber. Te pueden mandar un carro. Cómo sufre tu familia. Pareces un hermitario, ya ves. Loco, ven pa' acá. Se llama loco. Loco, ven pa' acá. Loco, ven pa' acá. Vámonos a los sonidos de C. Y soneta manía. La locuna del piano. Y Juan. De la dulzera. Se llama loco, 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 loco. El piano, piano. Maramura. Que yo en ese piano. Para la Ariela. Loco, 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 loco. Loco, 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 loco. Aza para Yuca de Chimalpa Se llama loco, ven pa' acá Para la chica salsa En acción No te tires a la vida Te puede matar un carro Como sufre tu familia Pareces un editario Otro cachito de ese piano Toda la banda Para la sallanina Y su paletita Parece colegiala Loco, 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 loco Vamos a bailar toda la banda Loco, ven pa' acá Loco, ven pa' acá Toda la banda que viene de Navidad Que te causa risa Loco, ven pa' acá Loco, ven pa' acá Loco, ven pa' acá Loco, ven pa' acá Pareces un editario Loco, ven pa' acá Se llama Loco, ven pa' acá Hasta para Sandra, Alberto y Alfonso Juárez Ortega Se llama Loco, Loco Bueno, montamos y caballeros Se llama Loco, Loco, Loco